Voy a alcanzarlo, pero Alfa sabe esto, maneja la experiencia, veremos cómo puede ver este momento la partida de la gente, Alfa, por acá Fuyos, vea lo que hizo Loops, por acá Spine empezó a buscar a hacer otros puntos, están o quedan Cajilio, comienzan con la... ¿Tumbaron? Samuel, bienvenido a la familia, hermanito, gracias por suscribirte. ¡Uy, Federal viene destruyendo a Cajilio con granadas! Cajilio mayoría de veces muere por su propia medicina, chicos, que son las granadas, Cajilio es un granadero que no falla, y cuando lo matan es con eso mismo, con las granadas. Loops acaba de hacer el minado. ¡Uy, lo van a ruchar! ¡Le viene llegando Rebo! ¡Ojo! ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, coño! ¡El Federal no es manco! ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, coño! ¡El Federal no es manco! ¡Aunque a Rebo, aunque hace una texas, se complica más para Alfa, Infrance quiere ser campeón, castigando más y más arma a campo de humo por atrás! ¡Ay, yo se me hice eso en el bichote! ¡No funciona! ¡Castigando, confirmando, Lil Boy! ¡Va con la doble baja, quedando con la mitad del equipo de Alfa, Infrance arrasando, Joyce! ¡Sí, pero acá el equipo de Infrance que quiere conectar las detonaciones hacia el... Diablo, lo quieren eliminar sí o sí a Alfa 7, ¿eh? Esto estaría interesante si llegan a eliminar a Alfa 7, porque me imagino que van a hacer mucho más puntos que Alfa 7 si se quedan en la partida. Más que van a tener zonas si lo matan. Así que están en peligro los chicos de Alfa 7 nuevamente. Se prendió esto, ahora sí que sí. Rebo ahí intenta poder frenar tal vez a la gente de Infrance. Armó una amplia cobertura de humo, también lo hace Infrance para poder acercarse. Van sin vehículo dijo, ya está, no más vehículos, vamos a ir lanzando lentamente, nos iremos cubriendo. Rebo ahí está más a la distancia, Senatexa está por afuera, creo que está en la caseta Sena. Efectivamente, Yashi holdeando, Delta está muy cerca, Rebo está más atrás. De fondo aprecio lo que es Unico Gaming, mirad cómo avanza la gente de Infrance. Van con respeto, pero van a buscar, quieren ir por Alfa, quieren eliminarlo, lo saben bien. Ellos lo saben, ellos lo saben que tienen que eliminarlo. ¡Oh! Esa de esto fue buena, eh. Y Sena quería ir a ruchar con Rebo. Quería ir a ruchar. ¡Uy! Esa de esto le va a terminar a Federal. ¡Mierda! Como están cayendo las granadas. ¡Ay! Se va Rebo por lao. Y los chicos de Alfa 7 acaban de ser eliminados por los chicos de Influence Rage. ¡Otra vez! La última partida que jugó Alfa 7, mira más, los chicos de Influence Rage también los mataron. Esto es increíble, eh. Y con 10 kills andan los chicos de Influence Rage. Esto va, ellos van a hacer unos puntos jodones. Van a hacer unos puntos jodones. Tan por fuera les va a tocar avanzar ese vehículo que ya no está utilizable. Tan solo 30 segundos restan para que ya comience el quinto cierre. 22 minutos de partida y nos quedan los últimos 6 equipos. ¡Oh! Madre santa. Madre santa. Furious se le impacta a un adeito a lo que es Delta. Se fue noqueado uno. 10 kills para la gente de Influence. Aún con 3. Esta es la partida. Esta es la partida que Influence tenía que hacer. Lo está haciendo todo bien. ¿Qué genial se va a colocar la final? Yo estaba diciendo, ¿no lo está viendo? ¡Uh! Se va a Delta Star. Se va a Delta Star. O sea, esta zona. Y ya está cerrando. No, no, no. Va a cerrar. Va a cerrar. No se encuentran. No dice el tiempo. O ya está cerrando, mejor dicho. Mirá Novarrín como trata de entrar ahí a la zona. Incu Gaming es uno de esos equipos que siempre están a último de partida, chicos. No se duerman con ese equipo. Tienen 0 kills. Pero imagínense que comiencen a jugar más agresivo ya y la cosa cambia. Y Exe otra vez con todas las kills y llegando a último de partida. Es un equipazo ese también. Van a la global. O a la... Ajá, eso mismo a la global. Y vamos a ver cómo juegan ahí. Porque no creo que ninguno de ellos hayan ido a una global. Creo que Kill Switch sí fue. Y J. No estoy seguro. Pero vamos a ver cómo ellos se defienden contra los chinos y los chicos de Latam. Y Brasil y los demás, las demás regiones. Ojo que si llega esa granada, rematan y no llegan a tomar a screen. Casi lo tumbó. Esas par de momentos críticos. No va a la distancia. Está holdeando. Básicamente ahora esta es la batalla. Oh, esas... Uy, cómo no tumbó esa screen, loco. Va a optar por ir avanzando lentamente. Que Inco haga el trabajo y le está haciendo... Están cayendo los chicos de Furious Gaming. Scream acaba de caer. Vamos a ver Milo. Milo está tratando de llegar a la casa. Eso no... Oye, eso es una muy buena posición la que quiere coger. La que cogió Milo. O sea, ahí, eh. O la que cogió Milo. Pero van ahora avanzando más lentamente la gente de Inco. Va por Furious. Influence lo sube a la izquierda. Va con los tres jugadores. Inco ahora intenta poder abocar contra la gente de Furious. No va a también pelear a distancia con lo que es un exit. Kill Switch ahí hacia la baja para lo que era Inco. Se fue noqueado por acá el amigo Pitu Sada. Vermece levantado. Tres para Inco. Se empiezan a juntar malos equipos. Cae un dropi al medio. Y veremos cómo cierra esto. Sexta fase cierre. Veremos a qué le beneficia. Esperando un nuevo cierre, Joyce. Esperando. Esperando este próximo cierre de zona que se dirige a... Y al equipo de Exxed le favorece ahora por completo son los que quedan más cercanos. Exxed Polo acaba de ser eliminado. Nova. Milo acaba de ser tumbado por YDD. De Nova. Solamente le queda uno a Furious Gaming. Esta partida yo quería que la ganara a Furious Gaming. Pero como lo van a eliminar... Bueno, que diga... Influence Rage, obvio. Que es el equipo que quiero que gane en esta partida. Ah, pero si no ganan ellos me hubiesen asustado que ganara a Furious Gaming. Pero ya Furious Gaming como que está fuera de... Aunque Potro todavía la puede hacer, obvio. Rematado de una. ¿Qué le beneficia a Influence? Que tiene que levantarse para avanzar. No puede ir arrastrándose todo el mapa. Tenemos a Inco que está ahora avanzando más. Va con los cuatro. Lo está logrando ahí meter a zona segura. Exxed, que es el único equipo que existe por dentro. Quedando solamente Potro para la gente de Furious. Y ya se ha ido oculto. Potro podría complicar la partida para Influence. Veremos eso se da. Inco ahí con los cuatro jugadores. Comienzan los disparos entre Nova y la gente de Exxed. Se fue noqueado Chifan ahí en el piso. Así es la confirmación. Inco también un poco castigado. Potro ahí podría ser crítico. Comenzó la vaina, coño. Comenzó la vaina, coño. Vámonos, vámonos. Creo que Nova se va a ir. ¡Uuuh! Esa de estos tumba a... ¿Qué uso de Chipolo? Qué buena esa granada de Memory. ¡Oh! Se va Nova. Jey, muy buen close de Jey. Si Jey lo hubiese matado ese malo, lo hubiesen matado a sus dos jugadores ahí. Y hubiese sido eliminado. Ahora los chicos de Influence Rage tienen que pelear contra Inco y tienen que hacer todas esas kills. Uy, pero ya Little Boy acaba de ser tumbado. No tiene más humus, creo, los chicos de Influence Rage. Y ya Gaboski acaba de ser tumbado también. Así que... Solamente queda Lo y los chicos de Inco lo están viendo. Esto indica ya peligro para los chicos de Influence Rage. No va a poder revivir a Gaboski. Y no va a poder ni tirarse al piso para avanzar, ¿eh? No creo. O si lo está haciendo, pero vamos a ver que creo que Inco sí lo va a poder ver. Creo que Inco sí lo va a poder ver. Ya lo están quemando y ahí creo que se va ya a lo, ¿eh? ¿Cómo así loco que esa granada no le quito más de esto? No sé a qué le beneficia. Hay disparos a distancia. La confirmación de la gente Inco para lo que era el jugador de la gente de Influence. Lau ahora la esperanza para la Influence. Veremos si puede conseguir la victoria o llevarse al menos otro punto por kill. Yo creo que Lau ahora tiene que estar estático. Esperar que empiece esta disputa entre Exit y la gente de Inco. Y robarse kills. Eso mismo es lo que yo diría que haga también, ¿eh? Ay, no. Ya la acaban de eliminar. Bueno, que gane esta partida. Es una buena partida para Influence. Que ahora sí. Que gana esta partida Exit. Que gana esta partida Exit. Creo que aún no lo alcanza, pero sí, ya la diferencia va a ser mucho menor. Se coloca más emocionante la final. Esto queda entre lo que es Exit y la gente de Inco. Tres para tres. Pista para cualquiera. Veremos cómo se raga esto, Joyce. Vamos a ver, vamos a ver a quién le favorece la zona. Mientras tanto los equipos, los jugadores comienzan a avanzar poco a poco. Adentándose hacia la zona segura nos quedan los últimos dos equipos. Seis participantes en competencia igualitaria la cantidad numérica para ambos. La zona de juego que ya se encuentra reduciéndose. Sí, y para la nueve. So que van a tener... La zona se va a cerrar tanto que... Va a llegar casi donde se encuentran estos dos jugadores de Inco. Y los chicos de Exit creo que son los que se tienen que mover. O no estoy seguro porque no puedo ver la zona en el mapa. No se está cerrando mucho donde están los chicos de Exit. So que la zona está para su lado. Disparos a distancia buscando impactar. No logran conseguirlo. Por acá tenemos a lo que es Exit. Ahí cubierto. Tiene más cobertura la gente Exit. Ojo con esa de esto. Nah, pero la tiras duró mucho, eh. Aguantándola. Es cosa de ver quién tiene mejor reflejo que logra impactar primero. Ahí se va a resolver todo. Ok, tírala de una vez. Esa va bien. Esa de esto va bien. Qué buena de todo el Jay. Todavía tiene granada. Ya lo vio, eh. Ya lo vio al otro. Otra granada que viene bien también. Creo que lo tumbó. Creo que tumbó al otro. O no. No, 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 no. Ahí está a la derecha. No me había dado cuenta. Ahí tuvo que salir. Y ahí se acaba la partida. Exit acaba de ganar la tercera partida de la tarde. O de la noche. GG.